El exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez se pronunció sobre la difusión de la transcripción de un audio en donde el excongresista le dice a Jesús Vázquez, supuesto informante de la DEA, que Aldo Mariátegui habría recibido un pago de 600 mil dólares durante la campaña electoral del 2011. Debo informar que la transcripción que ha sido difundida en los medios de comunicación es sobre un audio modificado, tal y como consta en el documento de la Fiscalía, escribió el exfinancista del partido de Keiko Fujimori en Twitter. Ramírez sostuvo que, de la lectura conjunta de toda la transcripción se evidencia que existen múltiples cortes que sacan de contexto y sin secuencia lógica una conversación coloquial. Lo transcrito producto de la adulteración no corresponde a la realidad. Existe, extiendo las disculpas que corresponde al señor Aldo Mariátegui y a quienes se puedan sentir afectados. Finalmente indicó que ha quedado claro que no existe expresión alguna que le vincule con actos ilícitos, tampoco existe investigación de la DEA, ni entrega de dinero de la señora Keiko Fujimori a mi persona, ni nada que se le parezca. Respuesta de Mariátegui. El periodista Aldo Mariátegui se reunió a las falsas acusaciones que le imputó a Joaquín Ramírez, a quien calificó de un bocón malévolo. Bueno, en este programa, discúlpenme, pero lo voy a dedicar a desmentir una patraña inmunda, soltada por un bocón malévolo, que ha tratado de ensuciar mi nombre. Entonces, con respeto a ustedes y respeto a mí mismo voy a hablar de eso porque la verdad que estoy bastante indignado. Como decía mi difunto padre, me pinchan y no me sale sangre. Estoy bastante indignado. Se tuvo que retractar al ver que la información era falsa. ¿Crees que debió ser más precavido? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.